Te invitamos a revivir de las mejores clases magistrales que músicos connotados y de reconocimiento internacional desarrollaron en el marco del New York Jazz All Stars 2015 realizado en el Teatro Campo de Cuernavaca. Clases magistrales con Winton Marsalis, Antonio Sánchez Immigration, Joe Sanders, Kendrick Scott, entre otros, en diferentes sesiones en este especial de En Escena, viernes 21 horas, domingo 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.